de lo que está pasando en el mundo y qué presumidos no le hacemos así yo pongo mi anillo de fantasía y yo mi reloj watch no saques ese reloj que es el que yo te regalé que es de Pepe todavía no se ha dado cuenta que te lo regalé no, no importa acuérdate cuando te lo regalé aquí a ponerse buenos relojes porque si vamos a mostrar no, pero te acuerdas cuando te lo regalé aquí y te dije no te lo pongas para que no se dé cuenta pero ya está llevo dos años poniéndotelo Pepe ni se da cuenta es tan bueno señores y señores vamos porque Ivonne Montero hoy le vamos a pegar duro sí usted se comadrita la quiere pero se ha portado mal primero vamos porque parece que se burla y se jacta de que Niurka Marcos esté ya separada de Juan Vidal ¿me escuchaste lo que dije? sí que se burla de que está separada repetí lo que dije a ver vamos a ponerles a esta niña porque se ha portado mal porque se burla se jacta de que muy bien ya ves como se escucha vamos vamos a ver y tú y por qué me estabas haciendo es la prueba de que no te escuché porque no me das te pones a mirar las cosas cuando yo hablo te pones a mirar ahora quién lo dice quién siempre está hablando con nosotros y está viendo ahí sus informantes yo estaba viendo por lo menos por lo menos soy medio falsito y hago así pero yo les digo porque estaba viendo comadres porque en este momento que está iniciando el programa somos un montón y no nos han puesto likes comadres yo confío mis comadritas si no me están poniendo likes entonces yo me decepciono y me pongo a llorar haz una pataleta pónganme likes pónganme likes señoras y señores Nathanael Cano se accidentó con la motocicleta sé que hay mucha gente que estuvo muy preocupada por cómo quedó la motocicleta eso es lo más importante y la motocicleta está muy bien no, también por él ah, por él también sí, pero aquí está imagínense tan peligrosos que son los accidentes de motocicleta sí, Elisa pero él ya tiene golpeado el cerebro varias veces nos dimos cuenta con su pelea con Pepe Aguilar con que cree que el dinero es el valor de la vida pero ahí no se cayó en la motocicleta eso ya a lo mejor se le cayó a su mamá bueno, parece que fue a Disneyland se rentó una motocicleta de motocross y no le llenó bien las llantas pobrecito no le sacó el aire a las llantas él no tiene aire en la llanta ni en el cerebro pero vamos a ver juro que Marcin te quiso lo ya, ya, ya pensé todo 20 veces ya ya sacamos la canción estoy triste fíjese que vaya a montar cometí el error de no checarle la presión a las llantas las traía muy infladas cometí el error de no sacarle la suspensión al aire cuando yo me caí fue porque reboté de un salto caí y aceleré por accidente chequenle el aire a sus llantas saquenle el aire a la suspensión con esas dos cosas yo no tuviera el pie quebrado aquí y no se me agüiten no se me agüiten que yo andaba en Disneyland de haber el niño más feliz por eso me pongo triste bueno acaba de romper el silencio la motocicleta dice que es mentira que no estaba la culpa no es de ella y que en realidad no las llantas estaban bien atención motocicleta de Natanel Cano pide derecho a réplica frente a las declaraciones un poquito medio raro señor ¿a quién le importa que Natanel Cano se lastimó con la motocicleta a ver explíquenme comadrita si a usted le interesa realmente esto a ver no por favor Elisa te vas a matar no te vas a matar Elisa eso es para los chicos jóvenes ay Dios mío mira mira bueno a ver comadres mucho glamour así es como llega todos los días Javier Cerdiani a trabajar pero me pongo casco sí pero hay que ver si las llantas a ver están o no están a ver y es ecología no tira no tira humo Elisa mira para que no te pase igual que a Natanel cuidado porque muchas mujeres se desvirgaron con la bicicleta no se dice así ya te dicen que en Argentina no sona se dice desvirgaron sí o no con los caballos y con la bicicleta no se dice así grosero tienen que tener cuidado con el caño él llega todos los días a trabajar en moto entonces por eso yo le decía que tuviese cuidado de que le tiene que sacar el aire para que no le pase lo que le pasó a Natanel Cano se me ve lo rollo no para que se me vean lo rollo claro no se te ve no se te ve te ves bien que no se me van a ver a ver deja tu automóvil aquí al lado se va a caer ahí que lo dejes aquí al lado así de alegórico comadre con el casco y toda la cosa llega todos los qué haces déjala acá mi regalo de navidad ok así llega el señor todos los días a trabajar pero bueno vamos a continuar comadritas porque el chisme cachetón ahora sí ya nos vamos a poner hay una nueva ley señoras y señores este Ricky Muñoz estaba cantando con su panzota y su guitarra y se empezó como si tú no estuvieras panzón comadre pero aquí no me entra una guitarra todavía un bandoneón puede ser pero todavía no él no toca la guitarra él toca la cordón los panzones son buenos porque la guitarra se sostiene mejor oye tengo una idea tú y yo que estamos bien gordos porque no empezamos a tocar el acordeón nos pasas el acordeón para taparnos la panza tenemos que ser músicos músicos tenemos que ser para que se nos tape la panza pero no ya esto ya es algo serio cuéntalo ya bien con seriedad el señor estaba cantando se empieza a sentir mal y le dice al público yo me estoy sintiendo mal yo me voy a ir y no le van a devolver la plata el dinero entonces es una locura menos mal que existen las redes sociales le cayeron encima y ya después como piranhas mira lo que él quería y él pidió disculpas horrible mira Ricky lo que quería porque ya tenía como una hora dando el show pero se sentía muy mal le platicó al público y él esperaba que el público le dijera no te comprendo para el show vete adiós adiós pero como el público le dijo no que siguiera es donde él se enoja y les dice que no les iba a devolver el dinero miren miren porque está está muy gracioso por favor podemos seguir hasta donde tope se acaba el evento y van a estar otra vez uuuu tocan eso estoy siendo inventa seguimos seguimos con más rulas a ver hasta donde nos lleve esto una no les podemos regresar el dinero digan mú a ver lo que quieran no les vamos a regresar el dinero a la próxima un terreno de veras regresamos con un buen tiempo de veras no puedo seguir esta noche gracias si todavía nos quieren o todavía quieren acompañarnos no tiren su boleto y acompáñenos en enero siento mal por dentro o sea soy profesional ante todo quisiera que fuera como les dije diferente y haber terminado todo el show completo pero la neta no íbamos de mitad de show y nos iba no iba mejorando vaya entonces no podía fingirles ni podía echarles mentiras pero ya estaremos de nuevo con un show completo y mejores mira te podemos comprender querido pero tú crees a ver cuando vamos a un evento tú crees que para empezar la gente va a decir voy a guardar el boleto de recuerdo en el momento hubieras dicho a ver si ya perdieron el boleto en el concierto vamos a ver ahorita que papelito les dan porque en otro momento vamos a hacer el concierto ya les canté a lo mejor hasta hubieras dicho ya les canté una hora va a ser un concierto que van a pagar un poquito de dinero y me aviento el show completo hubieras sido la víctima ay me siento mal ay ayúdenme por favor lo siento pero es que lo que pasa es que Ricky es más no vamos a invitar a Ricky no 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 vamos a invitar a Ricky a que venga acá con nosotros y que nos diga qué es explicar Ricky porque la gente está cansada ya de todas estas cosas o sea la verdad a la gente le cuesta ir a un concierto ¿sabes lo que es ir a un concierto? pagar el parqueo el parking el hot dog la cerveza todo eso vas con cuatro o cinco amigos vas con los hijos horrible porque son mucha platita que cuesta dinero ¿no? nosotros somos don malo y doña mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo ¡vamos! comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 desinformar de breaking news con nuestra red de cucarachas informantes